En diciembre del 2018, el Ministerio de Hacienda se vio en apuros por no tener la liquidez necesaria para pagar los aguinaldos del Poder Ejecutivo, situación que preocupó a miles de familias. No obstante, debido a una mejor recaudación y a la contención del gasto, este 2019 la historia será muy distinta. Tenemos el pago del aguinaldo, que a diferencia del año pasado, que tuvimos dificultades para honrarlo de manera oportuna, lo estaremos haciendo. En la entidad señalan que las cifras fiscales positivas darán como resultado en un mediano tiempo mejores tasas de interés para los costarricenses. Sí se convierte en una muy buena noticia porque podemos vislumbrar hacia adelante menores tasas de interés y sobre todo menor incertidumbre. La incertidumbre que teníamos hace un año, que incluso teníamos antes de julio, que si Hacienda iba a estar listo o no iba a estar listo, que si iba a entrar o no a regir, ya eso cambió. Y lo que tenemos es un ministerio con un equipo totalmente decidido a que esa reforma fiscal no solo se implementó, sino vamos a mantenernos vigilantes que se siga cumpliendo. Expertos coinciden con Hacienda de que si se mantiene este nivel fiscal, podría crecer la seguridad financiera de los costarricenses y mejorar sus cuotas en los créditos. Y esto a largo plazo podría dar golpes de timón en las tasas de interés para que los costarricenses estén pagando menores tasas de interés porque habrá menores presión hacia estar endeudados o hacia financiamiento interno o externo. Eso se traduce que en algún plazo, esperemos que en un corto o mediano plazo, estas tasas de interés se puedan ir ajustando en el sector financiero y así todos los costarricenses poder tener un financiamiento mucho más barato al que ahora tenemos con estas tasas de interés que están muy elevadas. En la cartera tributaria mencionan que la gestión de deuda como los canjes, la colocación en mercados internacionales y la aprobación de los créditos de apoyo presupuestario que junto con otros créditos multilaterales se traducirán en beneficios para las empresas y familias costarricenses favoreciendo nuevas inversiones y emprendimientos.